Hey, muy buenito, aquí Soko Comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más calo de ultimóvil Y bueno, tenemos otra ruleta, la sacaron ayer, pero ayer subí vídeo del evento y todo eso Y bueno, pues por aquí estamos, así que vamos a darle caña y a dejarnos de nuevo los dineros A ver qué tal A ver qué tal la ruletilla esta Es de una DRH Y el personaje tampoco está del todo mal, parece Pero vamos, que últimamente se están pasando un poco las ruletas, ¿no? Están en slums, ojo El botardo Ha pillado otra vez Pobre botardo ¡Dineros! O sea, cuando mata gente se transforman en dinero Está bien eso Y tiene perretes ahí en plan vigilando Vale, a ver, han quitado el catraz, así que Probablemente voy a probar el arma en pública más Es que han puesto guerra de tanques, que me da un poco de asco, la verdad Pero bueno, probablemente Os tomo un trozo cuando Pero bueno, para ver la skin está bien una partida Battle Royale Así que pues jugaré un trozo de eso en plan cuando consiga el arma Y ya está, para que no sea un poco demasiado largo, ¿no? Así que bueno, pues Este es el arma, ¿vale? Que como os digo, tiene como unos billeticos Y luego también viene con un machete Y con una S36 Aquí está el arma Está guay, la verdad, el diseño Aquí está el machete Y una S36 Que bueno No está mal tampoco, ¿no? En plan dorada y tal Así que bueno, comenzamos Por lo visto Por lo que me dijisteis A veces da como una tirada reducida de precio Pero vamos, que eso es bastante complicado Que pase y que te dé justo de las finales, ¿no? Que sea más barata Me ha dado el bazooka, ojo Lo voy a usar mucho Vale A ver si me da la oferta de las últimas Para que me cueste más barato Ayer me va a hacer una foto en Twitter a alguien Un seguidor Que le tocó el arma en la primera tirada El arma, ¿eh? A mí creo que nunca me ha tocado el arma en la primera A lo sumo, el personaje Y nunca en la primera A lo mejor en la segunda o en la tercera Pero el arma que toque en la primera Hostia, ¿eh? Es jodido Vale De momento Giro De descuento no me ha dado Suele dar uno por ruleta, ¿no? En principio Una mochila Esta ruleta me da a mí que no me quiere, ¿eh? Va, esto, esto, esto Casi Le da 36 Bueno 800, sí De momento no hay oferta Igual no tiene por qué pasar, ¿eh? Pero vamos, que si me la da al final De puta madre Dame dinero Sí, sí, esto es la El... Es Activision, ¿no? Ahora mismo Dame dineros Por cierto, los dos sacaron el... Los ingresos del Cosmobile Y ha sido una puta barbaridad Normal Si no pone más que ruletas A ver La gente no se las compra enteras La gente compra Pues un par de tiradas Tres Como mucho Que tampoco es muy caro Pero claro, si las de todo el mundo Pues evidentemente gana mucha pasta Porque las ruletas no están pensadas Para que todo el mundo Se las compre enteras No Están pensadas para que la gente Se tire un poquito A ver qué tal Bueno, pues Últimas tiradas ¿Me dará descuento las últimas? Yo creo que no Vale Pues lo último Como siempre Skin y arma Pues muy bien Nada, pues eso Vamos a jugar alguna pública No me ha dado descuento, ¿eh? Esta vez Ni uno, creo Vamos, no me he fijado al menos A ver, he de reconocer Que el arma está bastante guapa La verdad Aunque la otra DRH que hay También está muy chula Vale, cracks Pues vamos a probarla por aquí Porque os lo juro He ido a Uno contra uno De esto de Han puesto stack En mapa de Modern Warfare De tiroteo He jugado uno No he jugado ni una O sea, entra la partida El tío se ha ido de primera Creo que es un tío Que me encontré la otra vez Que le gané un par de veces Y ya me conoce Y se ha ido según me ha visto Y la otra Le he matado dos veces Y F Así que he dicho Pues voy a jugar una pública Con la DRH Y a tomar por el culo Así la probamos aquí Y luego me voy al modo De juego de guerra de tanques Oye, este arma mata demasiado ¿Verdad? Está nerfeada Pero sigue reventando bastante Pero eso Vamos a probarla aquí rápido Y luego me voy a agarrar de tanques Cortaré hasta que tenga el arma O sea, quiero también Que veáis la skin Por supuesto Pero vamos Que yo la DRH Sabéis que me encanta Es un arma que me gusta mucho Como se... Como funciona y tal Para... Ese es compañero Para zombies me la puse Y tampoco iba mal Pero hay cosas mejores Yo creo Putos bots con movimientos raros Tío, se mueven súper raro Vale Estoy aquí haciendo un poquito De spawntrap Ya sabéis que este mapa Es muy fácil pillar el spawn Porque suelen nacer mucho Por ahí abajo Entonces me giro por aquí Salgo y los mato Y si me vienen por medio Los tengo ahí, ¿sabéis? Este acaba de nacer aquí Ese no es un bot Vale, voy a meterme el UAV Ah, vale, ya lo han tirado La verdad es que me he hinchado bastante Haciendo un poquito de spawntrap ahí Pues hay uno que no es un botardo Entonces, ¿eh? Vale, me la acabo de cargar otra vez ¿Cuántas...? Madre mía, me quedan 10 balas Tú, es que no paro de matar Eh... Voy a sacar las... Porque llevo en duales Me he puesto la deagle Pero no me la había puesto en duales Bueno, da igual Dos guarras, ¿sabes? Toto tryhard con las duales Ya no van tan bien, ¿no? Antes era exagerado Vale, ya tenemos la nuclear Que evidentemente no va a dar tiempo a caer Así que... A ver las duales Una mierda, ¿no? Así luego intento sacarme otra A ver, yo siempre prefiero Disparar apuntando No me gusta disparar de cadera Porque no confío en la suerte Yo tengo mala suerte Para disparar de cadera Le veo la cabeza Pero no puedo disparar Además el coche Iba a tanquearlo todo Vale, pues sinceramente El modelo está muy guapo La mira mola un montón Que no lo había dicho Porque lo había dicho En los otros gameplays Pero... Ya os digo Es que he jugado dos Bueno, una lo he jugado Y la otra es que Le he matado dos veces y se ha ido He dicho, bueno, pues juego normal Y ya está No va a nada No pasa nada Vale Aquí no viene, ¿no? Voy a poner una mina aquí Por si viene luego Voy a poner la nuclear ya No creo que me dé tiempo A sacar otra nuclear Porque lo he hecho demasiado bien O sea, duró poco el bando Y es que he matado un montón He hecho muchísimo Spawn Trap El tío va con la... Con la MX-9 Por lo que veo ¿Lo mataré? Se me ha quedado una bala, tío Qué rabia No puedo dispararle A ver dónde nacen Voy a pushar esto Vale, me nacen detrás Uy, la MX-9 ahí Le he pillado bien, ¿eh? Nada, a mí la DRH me gusta mucho Como va Ya está ahí Es un arma que va muy bien ¿Otra vez este? Vale, debería bajarme de aquí En cuanto pueda Porque es que Me están haciendo todo el rato En la cara y me van a pillar al final Vale ¿Van a seguir naciendo aquí Todo el rato? No, ya no Porque está mi compañero Oye, ¿os matáis o qué? Las peleas de botardos Os lo juro que me ponen muy nervioso Vendrán por medio ahora, ¿no? Bueno, alguno viene por aquí Por la... Por el lateral Va súper bien este arma Yo me he quedado sin balas otra vez ¿En serio? Le he dejado una bala Pero necesito balas para... Hostia, que viene otro ¿Confíamos en las dudas de nuevo? A ver, a esta distancia Supongo que sí, ¿no? Que asco dan, tío Vale, ya tengo balas Hemos ganado ya No me da tiempo Bueno, sí, buena partida Partida rápida Ya os digo O sea, la DRH Aunque esté nerfeada A mí es una arma Que me gusta mucho, tío O sea, mi estilo de juego Va muy bien con este arma Porque va bien de lejos Y va bien de cerca también, ¿no? Aunque es un poco lenta De movilidad y tal Revienta un montón Mata de muy pocas balas Así que bueno, venga Vamos al Battle Royale A ver qué tal la skin Eh, veo mens Son mens botardos, ¿no? Encima no se mueren Están duros, ¿eh? Y ya con chaleco Vale Está lleno de cosas raras El juego, tío Bueno, me acabo de cargar El carnicero y un tío antes Que no lo he puesto Supongo Pero está lleno de cristales Luego también hay algunas grietas raras No sé Está muy raro esto Está raro, está raro Va a pillar el Quad Y me voy a ir a por la clase Que la tengo por ahí Pues ya me ha llegado Alejo Airdrop Nope Ya tengo uno Vale, voy a pillar las adrenalinas Y lo demás no nos sirve Vale, perfecto Pues nada, vamos a buscar gente Eh, estamos ya en zona Ya tenemos el arma Ya tenemos la skin puesta Que la tenéis de antes Pero bueno Así la visión Yo, básicamente O sea, ya sabéis que no me gusta mucho El Battle Royale del juego Tal y como está ahora Pero me lo juego Pues para que veáis un poquito La skin en tercera persona y tal Me gusta mucho más Alcatraz Pero lo han quitado Y lo de guerra O sea, me venía el normal al final Porque guerra de tanques Hay menos jugadores Y no sé, tío Es como todavía más aburrido, ¿sabes? Entonces, bueno Pues ahora según está el mapa Me voy a venir aquí Para ver si puedo cortar a gente o algo Y ya estaría, ¿no? Sin más De hecho, por aquí Suenan disparos A ver, quita la DRH aquí en Battle Royale Le quita el monolítico Le he puesto empuñadura Para que se vaya un poco menos Ya que esto no es multi Y hace falta un poco más de precisión Pero bueno ¿Se han matado ya o no? Dentro de la casa, creo Sí Se le ven los pies ¿Qué pasa, amigo, crack? Falta el otro, ¿eh? No se habían matado Se había ido para arriba No, la DRH Para mí es muy buena, ¿eh? Tengo otro fuera Uy, no he recargado ¿Dónde dispara? Tú he bugueado el bot, ¿sabes? ¿A quién dispara? Me estaría disparando a mí Pero se había bugueado Hostia, el Raytech Lo voy a probar ¿Está ya para desbloquear El Raytech En algún desafío o algo? Diría que no Porque deberían haber sacado La ruleta suya, ¿no? Pero bueno, lo voy a probar Que no lo he probado todavía ¿Qué mira tiene? Normal, ¿no? Vale Bueno, un poco fea Pero... Normal, sí Por aquí debería venir gente Como os digo Estoy en borde de zona Quiero meter un tirito A ver si me ha dado un tiro en la cabeza A ver, supongo que la gente Que no va a full blindaje Se me ha dado un tiro en la cabeza ¿Y tiene balas explosivas Este o qué tiene? Y ahí disparo otra vez atrás Joder, macho Eh... ¿Qué tiene? Calador de termita O sea, que tiene termita Esto no es que sea muy allá Pero bueno Por probarlo Justo me he ido de la casa Y ha venido más gente, tú Parece que le gusta Venir a esta casa Voy a intentar pegarle una termita A ver si cuela Está por fuera, ¿no? Si veo que le fallo Me saco la de RH rápido Vale, ha ido por fuera Justo Tengo el perrete también, ¿eh? Hoy vamos a dejar de dar vueltas alrededor Es muy lento, ¿eh? Hay otro arriba, ¿no? Ah, no, abajo Voy a poner esto Que lo tengo cerrado No sé por qué Una holger Pues me voy a tirar esto Es muy lento El... El DRH El... El barret este Bueno, el DRH El barret Disparan mientras me curo Hago bunny hop En este juego esquivar Es muy fácil Porque puedo hacer todo el rato esto En multijugador penaliza Aquí no Entonces me muevo súper rápido así Y esquivo bastante Aunque sea... Aunque sea un jugador Alguna bala me va a dar Ese no era un jugador, ¿vale? Pero alguna bala me va a dar De hecho viene a venir a la zona de corte Mira ese Hola Aparcado Pa' mí Estoy solo contra cuartitos Por cierto, ¿eh? Vale, aquí tenéis La skin de nuevo Es que al final solo la veo en vehículos Porque se me ha olvidado De poner tercera persona Pensaba que estaba puesta la tercera Pero está puesta la primera Aunque bueno, así la veis bien, ¿no? También Lo importante de este Es que veis la skin Así que por aquí la tenéis Algunos estarán diciendo Pues si no ha puesto tercera persona Como vamos a ver la skin A ver, aquí en el vehículo se ve bien A ver, está guapa, ¿eh? Vamos a frenar aquí Vale, había otro más a la izquierda, ¿no? Sí Le puedo interpegar con el Raytec A ver Es termita, ¿eh? Ni remata bien, ¿eh? Es increíble Se ha ido para allá la termita, tú Pero no dura mucho la termita, ¿no? A ver Tampoco llega mucho Está un poco torcido, ¿eh? El sniper Voy a matarlo así No me convence del todo Tengo puesto el mod bien en el este, sí Eso es para el recoil, ¿no? A ver Supongo que la explosiva Será más troll en multijugador Pero lo que es la termita No me está gustando mucho, la verdad Es que dura muy poco, ¿no? En el Warzone dura mucho más, tío La termita La munición de termita Supongo que tampoco te matará de un tiro Es que en el Warzone La munición de termita Igualmente es absurdo llevarla Voy a pillarme el camión ¿Tengo algún camuflaje guapo? Ahí está Tengo uno de zombies Me lo puse el otro día, creo Vamos Está torcido el camión Cuando acelero se va para la derecha Ahora no, vale Ahí hay un señor Un tanque Pues como hay algún humano por ahí Seguramente irá por el tanque Así que va a haber to... Hostia, ese es un bot muy bugueado Va a tocar hacerla heroica ¿Este bot por qué está tan bugueado? Me está poniendo nervioso Vamos a acabar con su sufrimiento El tanque no sé dónde va a caer O dónde ha caído Pero habría que ir... Ahí va Habría que intentar romperlo Voy a tirar unos perros por aquí Y ahí va uno Toma perros Igualmente por si acaso lo matamos Voy para el tanque Los perros se quedan quietos Si no hay nadie, ¿no? Por lo que veo No se ponen a buscar gente Somante dopadillos, ¿eh? Por lo que he visto Chavales, soy el héroe de la partida Ala, aparcado Vale Queda muy poca gente ya No sé dónde pueden estar La verdad, me voy a meter esto Que me he hecho daño dejando el tanque ahí Soy el héroe de la partida El tanque al agua Mira, ahí veo uno nadando Es igual que el tanque No De eso nada Nos queda poquito ya Lo que no sé es dónde están Supongo que por los pueblos ¿Hay un señor ahí? Bueno, iba sin blindaje el tío, ¿sabes? Lo he reventado Última bala Estaban por aquí, ¿vale? Pues yis La verdad es que he matado bastante Esta partida No ha sido tan aburrida como otras Pero bueno No ha habido ningún rival Que digas tú Me revienta O parece bueno o tal No Así que nada Se me hace un me gusta Favoritos Y siempre más gente Nos vemos Adiós